Con permiso de la mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados. La zona arqueológica de Chacambacam se localiza a 81 kilómetros de Chetumal, en el ejido de Laguna Om, en la localidad de Caobas, municipio de Tompe Blanco. Es un lugar esplendoroso, en donde se encuentra enclavada también la propia y alrededor la laguna de Laguna Om. Según el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Acrópolis es considerada como la mayor construcción en extensión de su tipo en varios cientos de kilómetros a la redonda. Cuenta con poco más de 200 metros por cada lado y más de 10 metros de altura. Y a decir del doctor Fernando Cortés de Brans de Fer, investigador del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo, este edificio arquitectónico es el más grande de los siete países que conforman el área maya. Si a este hecho le sumamos que se encuentra enclavada en un área considerada como resorva ecológica y durante el recorrido el visitante puede admirar el entorno y la laguna adyacente al lugar, tendremos una idea más clara del potencial turístico de este lugar. Chacambacán es un conjunto con las ruinas de Ochtancá, Sibanché, Conjunlich, Timitnacash, El Resbalón, Chacchoven e Ixcabal. Bien podría constituir un corredor arqueológico que atraiga a la zona sur del estado de Quintana Roo, a los turistas que buscan una oferta distinta a los grandes complejos turísticos, la playa y vida docturna del norte del estado para aprovecharlo en otro sentido. Chacambacán, en conjunto con las ruinas de Ochtancá, Sibanché, Conjunlich, bien puede ser todo un corredor en la parte sur y por supuesto todos ellos del municipio de Otompe Blanco. El año pasado el aeropuerto de Chetumal recibió 275 mil pasajeros nacionales y extranjeros, 65 mil 683, es decir, 31% más que en el 2016. En el corto plazo se espera una modernización de este aeropuerto y si el INAH compromete mayores recursos para abrir al público esta zona arqueológica, podremos aprovechar cabalmente esta área de oportunidad y mejorar la calidad de la vida de los quintanarroenses y de la zona sur del estado, en especial a los habitantes del municipio de Otompe Blanco. Se solicita que el presente punto de acuerdo sea aprobado de obvia y urgente resolución toda vez que nos encontramos en la recta final de la primera temporada alta del año. Sin embargo, a partir del 22 de junio iniciará la segunda temporada alta, por lo que me permito solicitar la pronta aprobación del presente para que en su caso exista el tiempo suficiente para que el INAH realice las acciones pertinentes tomando en cuenta dichos plazos y no se pierdan más oportunidades como esta para generar mejor calidad de vida en la zona sur de nuestra entidad. Por lo anteriormente expuesto, el suscrito somete a consideración de este cuerpo colegiado el siguiente acuerdo. Primero, la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente al Instituto de Antropología e Historia a realizar las acciones pertinentes encaminadas para la apertura al público en general de la zona arqueológica Chacambacán y a la mayor brevedad posible. Segundo, remítase el presente a la Coordinación Nacional de Centro INAH. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias.